Estamos muy contentos de invitarlos a todos los de Antofagasta que vengan a la tercera versión del Festival de Ciencia que será el 8, 9 y 10 de abril. Es una versión que hemos querido ampliar y centrar en torno a los temas de neurociencia que nos parece que finalmente son temas que son muy cercanos a todos nosotros. Estamos hablando del cerebro creativo, el cerebro enfermo, las enfermedades de Parkinson, de Alzheimer, pero también de por qué hablamos, de por qué olemos. En fin, una serie de conferencias que nos van un poco a explicar este órgano que finalmente es el que maneja todo este cuerpo y del cual se conoce muy poco porque la investigación es muy reciente. Así que el gran misterio que tenemos adentro de nosotros va a ser un poco el centro de este festival. Lo que no quita es que vamos a hablar de física, vamos a hablar de astronomía, vamos a tener actividades preciosas de astronomía con María Teresa Ruiz, que va a ser como una especie de noticiero sobre las grandes noticias que esta tierra del Gran Norte ha dado al mundo entero sobre el conocimiento astronómico. Han hecho grandes descubrimientos y ella nos va un poco a explicar en palabras fáciles, porque la verdad es que son temas a veces un poco complejos, ella nos va a explicar de una manera amigable de qué se trata. Vamos a tener teatro para niños, cuentacuentos para niños, actividades, laboratorios como todos los años, seguimos en esa línea, creemos que es muy importante que los niños le pierden el miedo a la ciencia y qué mejor que enamorarlos a través de actividades que sean de alta calidad pero al mismo tiempo lúdicas y entretenidas. Así que queda hecha la invitación realmente, aquí está el kiosco, pueden tirar todo el programa, la información, las actividades valen 2.000 pesos, pero también hay muchas actividades gratis solamente por inscripción y 8, 9 y 10 de abril, toda la información también en puertodeideas.cl Nosotros tratamos de hacer un gran festival, creo que las dos versiones anteriores lo comprueban, así como llevamos 5 festivales exitosísimos en Valparaíso y Santiago se muere de envidia y creo que eso es muy importante, queremos motivar a la gente a que la ciencia, para nosotros los adultos tenemos que entender la ciencia porque nos ayuda a entender nuestro mundo y no nos vamos a convertir científicos ni vamos a ponernos a estudiar a estas alturas física, matemática o química, eso está claro, pero sí vamos a poder entender los fenómenos que nos pasan, desde el cambio climático como decía, hasta las enfermedades que nos afectan. Pero para los niños uno puede producir un cambio realmente y Chile necesita más científicos y bueno, son los niños del futuro, así que tiene esta doble implicancia de conectarnos a los adultos con nuestra realidad, con seres que somos de Antofagasta, de Chile, de Latinoamérica y del mundo y por lo tanto todo se viene afectado, todo finalmente es una gran red y a los niños pueden ser los que cambian este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!